Muy buenos días, me paso por aquí para mostraros la nueva sección de recursos para fin de curso y también para hacer durante el verano. Lo encontraréis en la pesteñita que tenéis a la derecha de recursos para verano y también dentro de destacados. Mirad, os explico, cuadernillos de repaso, juegos de verano, naturaleza, campamentos de inglés... También tenéis una sección para fiesta de fin de curso donde vais a poder encontrar un montón de recursos, arte colaborativo, hojas para colorear, presentaciones, etiquetas editables, manualidades... Entonces volvemos y os voy a enseñar los cuadernillos, por ejemplo, de repaso que os pueden servir tanto para las últimas semanas de ahora, antes de terminar el curso, como para realizar durante el verano. Cuadernillos de verano, control del lápiz, todos los cuadernillos que necesitéis de suma, sin llevar, ficha infantil de tres años, cuadernillos de verano de segundo y primaria, de quinto, de cuarto, cuadernillos para dos años... En los juegos de verano lo que vais a encontrar viene a ser como una miscelánea de diferentes juegos, juegos de memoria, cálculo mental... Este AVP, por ejemplo, es súper interesante. Es un AVP que os lo recomiendo muchísimo para realizar ahora a fin de curso y también durante el verano, si queréis, porque es un recurso tanto para las escuelas como también para hacer en familia. Juegos de todo tipo, juegos de mesa, juegos interactivos... ...de naturaleza... Recursos relacionados con la naturaleza para poder hacer actividades al aire libre. Y luego también, pues, la sección de campamentos de inglés, que nos lo habéis pedido muchísimo, pues aquí los tenéis. Recursos y actividades para hacer en los campamentos y colonias de inglés, ¿ok? Ya veis que tenéis un montón de recursos y de actividades diferentes, manualidades, hojas de colorear... Y además todo con sus fichas explicado, cómo se debe hacer para que os sea más fácil. Y luego también os quiero enseñar estos blogs con actividades imprescindibles para hacer durante el verano... Para que os hagáis una idea, os lo muestro. Es un poquito rápido. Museos que no deberíais perderos durante el verano. Las 10 mejores actividades para fin de curso. Vamos a abrir este blog también. Con los cuadernillos, el cuadernillo de fin de curso también mucho éxito está teniendo. Los certificados de logro, juegos al aire libre, listas de deseo para el verano. Tarjetas de agradecimiento. Es un recurso muy bonito. Mini ceremonia de graduación, diplomas... Y la que nos gusta también muchísimo es el blog de las 150 actividades de verano para familias y niños y niñas. Os lo voy enseñando. Comidas y bebidas deliciosas, nutritivas, actividades para hacer con los niños y con las niñas durante el verano. Hacer una limonada, cocinar, actividades de verano al aire libre... Así que lo único cosa que tenéis que hacer es entrar en Twinkelpunes, registraros y poder disfrutar de esta nueva sección de recursos de verano y recursos para fin de curso. Os deseo lo mejor. Muchísimas gracias y cualquier cosa ya sabéis dónde contactarnos. Muchísimas gracias.